Fiscales Helma lograron acciones judiciales contra dos hombres que habrían causado graves afectaciones a animales en Tolima y en Antioquia. Inicialmente fue imputado por el delito de maltrato animal Luis Jorge Collazos Vega por su presunta responsabilidad en practicar una intervención quirúrgica a una canina llamada Milú, sin ser médico veterinario. Los hechos se registraron el 22 de abril de 2022 en El Guamo, en Tolima, cuando el animal fue llevado a donde Collazos Vega para su esterilización. Tras la cirugía, Milú empezó a sufrir afectaciones de salud y debió ser trasladada a una clínica veterinaria en El Espinal. Allí determinaron que presentaba adherencias en su zona uterina debido a que no se utilizaron materiales quirúrgicos adecuados. En inspección adelantada al lugar donde el animal fue intervenido, se detectó que no contaba con el espacio adecuado para este tipo de procedimientos. En otro hecho, fue sentenciado a seis meses de prisión e inhabilidad para la tenencia de animales, por el mismo tiempo Juan Esteban García Arango, por su responsabilidad en causar sufrimiento injustificado a un perro llamado Tommy. El 13 de abril de 2022, en Sabaneta, en Antioquia, el hombre sin ser médico veterinario habría intentado aplicarle la eutanasia al animal a través de inyecciones en el corazón, causándole graves afectaciones físicas y emocionales. Mediante preacuerdo, García Arango aceptó su responsabilidad en el delito de maltrato animal y deberá pagar una multa de 2.5 salarios minimo legales mensuales. La Fiscalía habla con resultados.